Venga, toca la semana 33 y podemos enfrentarnos a dos tipos de aventureros o a los veteranos. Recompensas, este me da una trampa y oro, este me da monstruo y muy poco oro y otro, el veterano, nos da una trampa y bastante, o sea, mucho más oro. Así que vamos a hacer war contra los pechos. Vamos a partirle en la cara a estos héroes que intentan robarnos los tesoros. Vamos a ver la distribución de la mazmorra. Vale, son en la nieve, tenemos tres héroes, uno en nivel 4 y dos en nivel 3. Tenemos a Alana, Erudito, Imajagan y Novicio. Erudito, ignora el primer ataque recibido. Bueno, también contará como trampa, es un ataque porque, bueno, la trampa, supongo que será en combate, no una trampa. Si no, ignoraría todas las trampas después del primer golpe, está un poco roto. Pega solo adelante y pasivo inflinge ataque de hielo al monstruo que tenga menos resistencia de hielo. O sea, nada más empezar el combate ya me tiro un hechizo gratis al que tiene menos resistencia de hielo. Y solo ataca adelante. Rebota una vez contra el monstruo situado detrás del objetivo si este último cae derrotado. O sea, hace la llamada, cuando mata al de adelante, pega también al de atrás, al de atrás. El Imajagan hace 63 daños de aire al de atrás. Este golpea atrás. Restablece un 25% de moral después del combate. Y ya es inmune a los efectos de desmoralizado. Ostras, o sea, este no cae... Este no se desmoraliza nunca. Después tenemos aquí al novicio que ataca adelante. De tipo hielo. O al principio de su turno elimina al malo que tenga más acumulaciones de todos los héroes. Una vez. Vale. Cura al equipo. Vamos a ver. Este tiene bastante resistencia al fuego, o sea que el mortero... Nanai. Creo que es un mago de fuego, pero bueno. Pues vamos a meter una... Sierra círculo, ¿verdad? Y se aplica dos veces. Vale, aquí... Ay, mira, tenemos aquí una nueva. Kazue. Tenemos un monstruo que es... Tenemos un monstruo que es... Mete golpe detrás... O delante. Bajando moral. Bueno, el de detrás... Reduce solo la moral. Y después... Y pegando el de delante hace vulnerable. Vale. Este que hacía... 12 daño de daño de aire y menos 12 de moral en área. Es un aullido. Vale. Vale. Este que fíjase. El que tenga más resistencia al aire tendría que estar detrás. Al aire. Mira, ahí está. Y golpearla dos veces. Venga, validamos. Venga, validamos. Aquí ya no golpea. Bueno, ya está. Y bueno, aquí hay que poner el bicho este que es los dos inmortales. Y ponemos a Genre. Y ya está. Y ya está. Venga, vamos a ver. Que se comen dos veces la trampa, ¿no? Vale. Sangrando. Justamente la que tenía mayor resistencia al hielo es esta. Vale. Esta golpeará dos veces. Ah, no. Es el perrete. Aullido. Vale. Vale. Es muerte dura, mejor. Es el perrete. Es el perrete. Es el perrete. Es el perrete. Uff. Quizá voltea a entrar, pero... El perrete no ha durado. No ha podido ni tocar. No ha podido ni tocar. Está pasando, neta. Pues estamos abocados. Enquimiré. Uff. Hasta luego. Los voy a apurecer. Porque si se están cometidos más recientes. No, por ahí me dejo. 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 No, no, no. Loool. Hasta luego me ha dicho. Al que regritaba a los otros. Enquimiré. No, por ahí me dejo. Enquimiré. No. ¿Qué? Enquimiré. Enquimiré. ¡Qué bueno! ¡No lo digo tú! ¡No sabéis pasar, ¿no? Las nuevas trampas. Bobina eléctrica. Prisma maldito. Resistencias reducidas en 20. Aplica 3 de debilidad elemental. Y la bobina Tesla, esta, eléctrica. Este pega detrás y este pega a todos. Bueno, o sea, este no hace daño. Baja la resistencia y este pega al de delante. 30 de daño de aire. Aplica 2 de debilidad frente al aire. Rebota una vez contra otro héroe aleatorio. Venga la bobina, vamos a coger. Rebota con otro, o sea, pegar al de delante y a otro. Aleatorio. Vale, voy a tener que poner a descansar estos que se han demoralizado un poquito. ¡Otra vez! ¡Pueden pasar! ¡Gracias a lanersa! ¡Que me haces un poco! ¡No, pues no! ¡No! 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 ¡Suscríbete!